La verdad que para nosotros es una alegría poder tener tanta gente acá de Banfield por primera vez expulsando. Estamos cumpliendo un sueño esta noche y la verdad que eso, que muchas gracias por venir. Ante todo decirle mil gracias porque es increíble poder tener a todos los banfileños acá juntos en Bursaco. Y como dijo acá Nacho, que somos una banda que estuvimos laburando mucho. Agradecerle también a nuestras familias que continuamente nos preguntan cómo están, qué hicieron, no, hay que este o el otro. Un aplauso para ellos que nos bancan en todo esto. Nada más que palabras de agradecimiento a ustedes también por estar esta noche compartiendo acá, a los directivos que se acercaron. Eduardo, muchas gracias por haber venido. Te pido también, por favor, que te acerques ahora acá si decís otra palabra. Eduardo, una verdad sorprendido. Muchísimas gracias por invitarme y lo felicito de corazón por involucrarse, por participar. Sé que esto no es lo primero que hace, sino que es una feña que ya tiene un tiempito y ya desde inicio no se lo ve laburar mucho, se lo ve estar siempre en todos lados. Y la verdad, bueno, como presidente, la verdad es un honor que los socios participen, que estén cerca del club y que sobre todo le abran la puerta a otros socios. Así que les agradezco la invitación, lo felicito y por supuesto cuenten con el club para todo lo que necesiten. Y bueno, ya van a hablar con el resto de los compañeros, porque lo que hicieron ustedes no es una cosa sencilla y no es una cosa más. Es un granito de arena muy importante y ojalá se siga haciendo en distintos lugares de la zona, en el interior, pero sobre todo en la zona porque es el lugar que Banfield le necesita primero. Así que bueno, felicitaciones y un gran aplauso para todos ustedes. Gracias. Bueno, los niños son muy grandes que metimos. Molestamos a todo tipo de amigos, familiares, vinimos, trabajamos 5 o 6 horas por día, mientras estamos trabajando, estamos con los mensajes. Nunca para. Y aparte para nosotros de verdad, cuando decimos que es un sueño, es un sueño porque nunca tuvimos nada de Banfield Acá en la zona. y todos los hinchas que vienen por acá deben sentir igual que nosotros salió de una conversación de como un sueño, algo como muy lejano de una reunión que tuvimos en una casa y nada no, la verdad que me llena de orgullo y las palabras son agradecimiento por comprometerse a transportar el club a todos los lugares donde juega el club esta sede va a ser importante de acá a futuro no solo para ustedes, sino para que los socios puedan tener un anexo de la sede para descentralizar un poco el bolonqui que tenemos en la sede que a poquito lo vamos a ir normalizando y bueno, felicitarlos por esta iniciativa por el empuje, porque son gente joven y la verdad que están comprometidas con el club nada más a partir de ahora y desde hace un tiempo que me siento parte de ustedes bueno, Gastón primero preguntarte cómo estás, ¿no? en esta inauguración tan especial muy contento la verdad que increíble lo que se trabajó con esta banda de amigos no paramos un minuto hasta antes de que llegara la gente estábamos preparando y acomodando las cosas para terminar porque queríamos que quede lo mejor posible la verdad que es un honor poder hacer esto Chucho, contanos cómo fue este proceso de empezar como una peña y ahora ser una filial de Banfield la verdad muy contentos esto que ven acá nos costó muchísimo mucho trabajo más de tres meses trabajando con amigos la verdad que es una alegría porque es la primera oficina fuera de Banfield y para nosotros es un sueño y bueno, hoy se nos cumple ¿cuánto influye la presencia de Eduardo Espinosa en esta inauguración? nos sentimos muy contentos ya que nos vienen a apoyar no siempre se puede tener en todo lo que se haga la presencia del máximo dirigente del club así que estamos muy agradecidos de que venga contale un poquito a la gente que es de la zona ¿qué trámites puede realizar aquí en esta nueva filial? bueno, la idea es vender indumentaria del club tratar de hacer socios vender entradas para cuando se puede ir de visitante y todo tipo de actividades que traiga el socio o el hincha para que podamos hacer juntos la idea es expandir a Banfield por todos lados con lo cual no solo se incluye a los no socios sino también a los que ya son socios que pueden hacer cualquier tipo de trámite aquí sí, seguro la idea es tratar de que por ahí a nosotros nos queda tenemos que viajar a Banfield y se nos lleva media hora 40 minutos que no llego a pagar la cuota del club te queda 10 cuadras 20 cuadras por ahí te queda de paso te sirve bajarte de la estación de Bursaco y te queda de pasado porque vivís más cerca entonces la idea es tratar de unificar la zona sur para llevarla al club lo más cerca posible muchas gracias chicos gracias a ustedes les agradecemos mucho por su presencia ¡Gracias!